¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Es un gusto saludarlos en la sección desde los 11 pasos y me acompaña mi compañero y amigo, hijo de Peláez, Joshua Ramos. ¿Qué tal Ramos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás señorón José Ramón Canseco? Aquí feliz de esta desde los 11 pasos, porque ¿qué crees? Te repito otra vez nuestro partido, el bueno, ¿no? ¿Ahora sí vas a hablar? Así es, pues bueno, afortunadamente para nosotros, desgraciadamente para muchos, ¿no? Se vuelven a encontrar Pumas y América, esta vez en una instancia definitoria, los dos buscando un lugar en la gran final. Pero vamos a estarnos un poquito serios, mi Joshua, vamos a analizar un poco cómo llegan estos dos equipos. Parece, parece que América llega mejor por su actuación en cuarto de final a esta semifinal contra Pumas. Bueno, pues me gustaría decirte primero que América sabe que el torneo de 17 jornadas es un torneo aparte a la Liguilla y que es otro torneo totalmente diferente. El América de Peláez, ahora sí tengo que recalcarlo, el de Peláez, sabe muy bien desde que llegó cómo se juega. Con Peláez tienen par de títulos, tienen subcampeonatos, tienen copas mundiales, que se van a los mundiales de la Conca Champions y demás. Entonces, es un equipo que entiende muy bien este tipo de partidos. Recordemos que todos los entrenadores que han estado con Ricardo Antonio Peláez, un Miguel Pío Herrera, un Antonio Mohamed, un Matosas, han estado mínimo en fase de Liguilla. Y ahorita lo que él hace es compra a los mejores entrenadores del torneo, compra a los mejores jugadores también del torneo. Entonces, eso hace que ya saben cómo tienen que jugarse este tipo de encuentros. Del otro lado, el equipo de Pumas es un equipo muy bueno, sí, pero el entrenador yo creo que es el labón débil del equipo de Pumas. ¿Por qué? Pues porque siento que a Memo Vázquez le hace falta carácter para llegar con sus jugadores, para llegar y decirles con fuerza las cosas. Déjame interrumpirte, no se te olvide que Memo Vázquez ya fue campeón con Pumas. Sí, pero con un Morelia débil. Contra un Morelia débil fue campeón con Pumas y fue de suerte. Memo Vázquez ya fue campeón con Pumas y acuérdate que en esa instancia echó en semifinales a las chivas, nada menos y nada más. Y luego a Morelia no era un Morelia débil porque por algo llegó a la final. Bueno, bueno, es que era una época de vacas flaques para el fútbol mexicano ese año. No, 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 no. ¿O qué vas a decir que cuando el León le gana a la América la final, el América era una América débil? No, 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 era mejor América porque iba por el bicampeonato. Entonces no minimices la final que gana Memo Vázquez. Ahora lo que yo quiero ir con Memo Vázquez. Llega la final con Cruz Azul, la pierde con América, pero Memo Vázquez tiene mucho más experiencia que Ignacio Ambrisa y Ligilla. Ah, claro, eso no lo estoy dudando. Apenas ganó su primer partido de Ligilla, Ignacio Ambrisa. Ignacio Ambrisa es su primer semifinal que va a jugar apenas Ignacio Ambrisa. Yo creo que ahí Pumas lleva ventaja sobre América en la cuestión de los entrenadores. Pero, ok, en la cuestión de los entrenadores, Ponto, está bien. Memo Vázquez tiene más expertise, tiene un campeonato, tiene una semifinal, tiene un campeonato también de la Conca Champions con el Cruz Azul. Pero los jugadores, ¿qué te parecen los jugadores en plantel? Es un plantel muy equilibrado, donde América tiene más estrellas y más figuras en todas las partes. En cuestión individual tiene más calidad América que Pumas. En cuestión individual. En cuestión de conjunto, yo creo que Pumas es mejor que América. Bueno, en cuestión de conjunto, este fin de semana no se vio contra el Veracruz de Pumas. Si América le quitas a Rubén Zambuesa, el América no camina. No, bueno, no tiene más jugadores con América. Pero date cuenta, el que muere al América es Rubén Zambuesa. Quitas a Rubén Zambuesa y el América es otro. Eso es lo que dice, por ejemplo, no me gustó la forma lastimosa de cómo Pumas pasó esta parte de los cuartos de final, pidiéndole la hora. Es una forma muy sudamericana de hacer las cosas como sea. Esa forma no tiene que jugar un equipo grande como sea Pumas. En Liguilla lo que importa es avanzar. Ahora, en experiencia en jugadores de Liguilla, Pumas también tiene de jugadores de experiencia en Liguilla. Tiene un tetracampeón que se llama Darío Verón. Ya, viejito. No importa. No, tetracampeón. O sea, que tiene todavía experiencia y expertis. Picolín, campeón. Cortés, campeón. Fuentes, campeón. Dante López, que está en la banca, campeón. ¿Con quién? Con Pumas. Ah, ok, está bien. Bueno, y el de América, ¿cuántos? Oribe Peralta, campeón. Pueblo Aguilar, campeón. Casi toda la línea de América es campeona. Estamos hablando que... No, del plantel con el que fue campeón Mohamed, solo quedan titulares Moisés Muñoz y Polo Aguilar. Los demás son nuevos. Pero los otros jugadores han sido campeones en sus diferentes equipos donde han estado antes. En ese aspecto de experiencia, creo que están nivelados también, porque los dos equipos cuentan con jugadores que ya han sido campeones en sus respectivos equipos o con Pumas, que sí conserva mucha de su base del último campeonato del 2011 con el Tuca Ferretti. Bueno, qué triste que fue en 2011, en América el último campeón fue 2013 contra un Tigres, que probablemente va a ser la final. Y a mí me gustaría decirte que mañana América va a ganar en su casa, fácil, 3 a 1. Ok, el señor Joshua Peláez ya dio su pronóstico. América gana 3 a 1 en el Azteca. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, porque en toda la temporada el América no supo defender su gallinero. Fue vapuleado varias veces. Esperemos que en la liguilla, por el bien de los americanistas, puedan defender su casa. Yo no me atrevo a pronosticar porque es un partido muy cerrado. Es un partido de semifinal. Y aparte, con el ingrediente de la rivalidad deportiva entre Pumas y América, yo creo que va a estar muy parejo. Ojalá que para ninguno de los dos tengamos que estar hablando del arbitraje, ¿verdad? Yo creo que sin duda se va a tener que hablar. Yo no estoy diciendo que van a favorecer a uno u otro. Ojalá no se tengan que hablar del arbitraje, porque han sido pésimos los arbitrajes en esta liguilla. Para los dos. En general, en toda la liguilla, los arbitrajes han sido pésimos. O sea, han perjudicado a la mayoría de los equipos. Si en el de ida perjudicado al local, en el de vuelta, perjudican al otro. Entonces, ojalá que no haya errores arbitrales. Yo creo que va a ser una semifinal muy pareja, muy pareja. Y yo creo que de esta llave va a salir el campeón. Bueno, yo creo que de esta llave sale el campeón. Donde mañana se define quién va a ganar. Porque CU el domingo a las 12 va a ser un partido muy cerrado, muy trabado. Y el que gane mañana va a ser, ojalá sea América, el que vaya a ser virtual finalista. Depende de la diferencia de goles. Porque si llegara a ganar América 2 a 1, digo, un gol de diferencia es prácticamente nada entre estos dos equipos. Si llegara a ganar Pumas en el Azteca 2 a 1, el América tiene con qué ir a reponerse en CU. Yo creo que tendría que ser una diferencia abrumadora de más de dos goles para que se pudiera decir que está definido. Aún así, tampoco estaría definido. Yo creo que tendría que ser una goleada espantosa para que cualquiera de los dos equipos se pudiera tirar a la maca y decir que ya tiene el pase a la ciudad. No, no va a ser una goleada espantosa como le ganó América León el partido pasado en el Azteca. Por supuesto, con todo respeto para el León, Pumas es otra cosa. También son gatos. Pero bueno, por el otro partido está Tigres contra Toluca. Él viene con todo a humillar, a humillar. ¿Cómo está tranquilo, hablando? Está bien, sigue hablando. Ok. Otro partido que es Tigres-Toluca, un partido muy bueno donde Toluca, la verdad, no se vio tan bien contra Puebla. En Toluca, en Los Diablos Rojos, allá en el Meso 10, el domingo a las 5 de la tarde, Puebla fue amo y señor del partido y de repente, pues bueno, lo que fue... No le marcaron un penal, que era penal y tarjeta roja al principio del partido que hubiera cambiado el rumbo de la eliminatoria. Yo creo que Toluca hasta aquí se queda. Va a ser el adiós de Cardoso porque dicen que ya lo van a despedir desde esta semifinal, si es que no llegara a pasar a finales. Y pues bueno, yo creo que Tigres es el que tiene ahí para más. Sí, yo igual creo que va a ser un partido muy parejo. Sin embargo, no creo que lleve tanta ventaja Tigres. Yo creo que pasa Tigres también, pero no por mucho. Y en el otro, pues yo puedo decir que le voy a los Pumas. Aunque no digo que ya ganamos, que vamos a ir a humillar, no. Prefiero que mis gloriosos jugadores de los Pumas hablen en la cancha. Ya después hablaremos nosotros. Entonces gana América. Ya después hablaremos nosotros. Joshua, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por invitarme a tu sección. Mucha suerte para tu equipo. Vámonos a un corte y continuamos con más de MLM Deportes.